Voy a calar la estabilidad sin los estabilizadores, valga la redundancia, ahí no lo tengo puesto, así sin nada, así me puedo parar, pero al momento de que yo estoy casteando, pues sí tengo algo de... Aquí vamos a ver qué tanto me puedo parar en un lado, aquí me voy a caer, a ver si me guardo los lentes, a ver si no se me pierde. A ver si está algo, está aquí más o menos hondo, a ver si no se cae la GoPro también. Ahí voy abajo, no me quiero mojar. Vamos a ver qué tanto. Ahí vimos, lo volteé muy fácil. Aquí entra un kayak, que está volteado. Ahora de nuevo, ahora parado. Seguro el remo. Ya no es muy buena que digamos, o sea es decente, pero no puedo hacer lo que normalmente hacemos cuando pescamos. Cuando se caigan, para voltear un kayak hay que agarrar fuerza, patalear mucho y empujarlo hacia arriba, tratar de voltearlo. Vamos a intentarlo. Una, dos, tres. Le damos un empujón para que pueda voltearse. Entonces, aquí no piso nada. La manera de subirse es a mitad del kayak, agarrar esa mitad, después nos empujamos. Estamos pataleando y estando arriba, pues ya. Ya traigo los estabilizadores instalados. Primero voy a hacer una prueba de maniobrabilidad. Un kayak. 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 para probar la nueva estabilidad. Fuera de cámara. Listo. A ver, espero detenerme. Voy de nuevo. La verdad sí. Digo que sí jalan, sí están jalando muy bien. Parado me siento muy, muy, muy a gusto. Como si estuviera en mi hobby. Aquí. Se siente mucha diferencia donde, tanto donde me paro. Entonces vamos a tratar de voltearlo. Va la prueba número 2. Sí me cuesta mucho más este, poderlo voltear. Quizás si le pongamos más rígido el tubo, sería mucho más difícil todavía voltearlo. Voy a ver ahora. Voltearlo va a ser lo difícil, porque ya tiene estas cosas hacia los lados. Entonces de aquel lado no me va a dejar voltearlo. Supongo. Entonces ahí va. Una, dos, tres. Lo que me esperaba. Jeje. Jeje. Igual. Para voltearlo hacia el otro lado es mucho más esfuerzo. Vamos a ver. Para subirme. Qué tal. Qué tan, tanta estabilidad más nos da. Ahora. No me voy a empujar tanto. Como pudieron ver ahí, no necesité empujarme tanto y pude subirme sin problemas. Entonces así yo creo que sí. Puedo caspear. Sin más, ningún problema. Me gustaron eh. Me gustaron eh. Me gustaron. Otra prueba le puedo hacer. Caminar hacia enfrente. No. Esto sí. Sin duda ni de chingada se lo hubiera podido hacer. Sin los estabilizadores. Ya sería mucha avaricia pararme aquí arriba. Yo creo que los estabilizadores quedarían afuera del agua. Me gustaron. La verdad para quien no tiene. La posibilidad de comprarse un kayak. De mucho más dinero. Es muy buena opción. Ponerle estabilizadores. Ahora. Ahorita voy a empezar mi jornada de pesca. Voy a ver que tal se comporta. Que tal este. Puedo maniobrar con ellos. Arriba y abajo. Les voy a enseñar. Como abaten. Solamente quito este. Subo. Y cierro el candado. Listo. Con una sola mano. Y vuelvo a tener la rapidez que tenía el kayak. De laails. Seguir. Toma. Tr lis. Tr lis. Mira. Y vayas. Tris. Abril. Tris. 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 Recién. Tris. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Y así es como jalan. Espero que hoy no anden tan estresados los peces. Hoy no anda tanta gente. Vamos a ver si sale algodón. ¡Gracias! ¡Ah, pinche pelón cagote! ¡Ah! ¡Uh! Por andar viendo... Por andar viendo allá el pinche pelón. No vi que... Venía atrás del pinche... Señuelo un... Una lovinita. ¡Pinche madre! Estuvo bien bueno. Me sacó por sorpresa este. ¡Uh! El primero, racita. El primero y de sorpresa. No voy a moverte cabrón porque me entierro los... Grampines. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy, muy bueno! Captura. A ver... Vamos a... Sacarle... El anzuelo. ¡Ay, güey! Se lo tragó. Un bueno. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Dónde está mi celular? Vamos a... Metirlo. ¡Aja! Ven, 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 ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! Resiste. Hay mucha pila todavía. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te voy a dejar ir. Tranquilo. Vamos a calmarnos... Un poquito porque... No te vas a dejar, supongo. Muy bonita lovinita. Es una lovinita... 15 pulgaditas, Rosita. 15 pulgaditas, Rosita. Vamos a hacer la liberación. Dios, chiquita. Salió el primero. ¡Ya salió el primero! ¡Qué chido está este pedacito! Pura arenita mamalona. Con razón allá andan... Muchos niños... Quitados de la pena en medio del... Del río. Pues sí, está como aquí. Se ve una franja ahí, este... Café. Pura arenita... Mamalona. Como de playa. Aquí ya estoy... Probando los... Los estabilizadores. No puedo parar sin ningún pedo, Rosita. Cosa que antes, la neta, no podía hacer en esta kayak. Y menos como ahorita que está haciendo un poco de aire. A ver si sale por aquí alguna. Una lovinita que está entre estas hierbas. Hay mucha hierba. Quizás le aviente aquí un tuxtenito. A ver. Vamos a meter una criatura. Necesito de una onza. Me gusta. Me gusta. Haciendo una lovinita dentro de... De las hierbas. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Te gusta. Me gusta. Estas. ¡Gracias! ¡Gracias! Me está jalando bien el chart rate ¡Ahí está! ¡Está bien bueno! ¡Buena pelea! ¡Buena pelea muchachito! ¡Uh! ¡Qué buena pelea dio! Vamos a que se tranquilice un poquito ¡No nomás qué bonito! ¡Vamos a ver cuánto mides! ¡17! ¡Un cuarto, racita! Pues bueno, hasta aquí llegó el día de pesca No creo que ya empiezo a remar Porque estoy muy muy río abajo Entonces va a estar difícil aquí Como podemos ver Tengo un viñedo enorme Típico pues de estado de California Ya saben Viñedos por todos lados Voy a... Tengo que remar entonces Tengo que remar un buen Ya le voy a subir lo que son los estabilizadores Como pueden ver con una sola mano Puedo subirlo Quito el seguro Subo el estabilizador Y pongo el seguro Así de fácil Igual acá Quito el seguro Subo el estabilizador Y pongo el seguro Listo Bueno... Ya vamos a remar Si... Si tuviera... Si fueran estabilizadores fijos Ahí sí sería una friega Este... Poder remar Porque pues... Perdón, creo que no se ve ahí Si fueran estabilizadores fijos Pues ya sería una friega Remar con... Con también los... La fricción Bueno... La... La resistencia del agua Que hace... Los mismos estabilizadores en el agua Vamos a... A empezar a remar Nos vemos para la próxima rosita Hasta la próxima...